Esos brazos cruzados Y ese seño enojado Me tienen entregado Me intimidas ¿Qué hago? Y si das un paso Me pones a llorar Y si caminas más Al suelo voy a dar No me mires con esos ojos Me deslumbras Me derrubas No me mires con esos ojos Que me derrides, me transmites La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacado A tu lado No se escucha una melodía El canto de esa niña Y burbuja la sangre Que corre Que corre por mis venas Y apenas Si me mires Me tomas el impacto Y te echas a reír Me da un paro No me mires con esos ojos Que me derrides Que me derrides Me transmites La vergüenza del sol La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacado Se ve opacado No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Ya la vergüenza del sol Quien en su resplandor De la vergüenza del sol